Y tener claro que en este pueblo no hay secreto. Mira por lo que te preocupas. Eso ya pasó y mejor que fue antes de la boda. Entonces tengo que ir todos los domingos al ciber a hablar con mi mamá porque si no regaña a mi abuelita. Con la leche hay mucho virus, entonces no hay que correr riesgos. Por ahora solo con la leche que también te están dando en el centro de salud. Por lo menos con esos proyectos que ustedes dicen que si le voy a caer, ya no fui. ¿Viene? Ya no están fiados porque es el trabajo. No están fiados porque es el ruido, pero cada gente desentendida.